Buenos días Endurator, hoy es día 10, domingo día 10 y bueno, he quedado con Javi y con Jairo para ir a Chinchilla para ir a Chinchilla y y enseñarles lo que sabemos que hay por allí y bueno vamos a ver si pasamos un día genial no sé yo hoy el día como está pero yo creo que vamos a disfrutar Bien, medio oído más suelto con los frenos aquí está vienes por aquí buenísima buenísima, ¿no? cuidado que han puesto piedras que hijos de puta se han preocupado de cerrar la vía no sé no sé no sé no sé no sé no sé me cago en la puta la fama es aquí haciendo dinero no sé no sé no sé no sé no sé no sé no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buenas! 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 ¡Qué? ¡Iquierda! ¡Derecha, el salto! 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 ¡Qué buena! ¡Suscríbete! 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 vete el loco Gracias por ver el video